En mi país de origen, República Dominicana, se usa una palabra que es más para adelante hay gente. Más para adelante hay gente. Que el pobre Romeo sufre por su Julieta como si fuera la única mujer del mundo. Que la pobre Julieta sufre por su Romeo como que es el único hombre del mundo. En el planeta Tierra habemos casi 8 mil millones de habitantes. Es decir, algo así como 3 mil 500 millones de mujeres, 3 mil 500 millones de hombres. Entonces, ya estamos en tiempo de Facebook, estamos en tiempo de YouTube, estamos en tiempo de Instagram, estamos en tiempo de todo. No nos jafaremos la vida por nadie. Quien quiere estar con nosotros que esté y quien quiera irse, que se vaya. Porque más para adelante hay gente. Seguimos.